bienvenidos a la oración al arcángel san gabriel para solicitar milagros al final de la oración medita el milagro que solicitas con música celestial para la conexión con el arcángel san gabriel inicia cerrando tus ojos respirando suavemente tranquilamente conecta tu interior con la luz divina con la energía del milagro arcángel gabriel embajador de dios padre mensajero de la esperanza santo ángel del señor sé tú el mensajero del milagro que espero sé tú el que solucione mis tristezas mis preocupaciones mis angustias trae hasta mí el amor de la luz de nuestro dios para que alivie mis carencias sentimentales mis necesidades físicas y materiales para manifestar la luz el amor de mi interior de mi esencia alivia mi sensación de abandono y soledad cura mis miedos apaga mi temor mitiga mi angustia oh ángel del señor oh ángel del señor dame el amor de dios oh ángel del señor calma mis penas oh ángel del señor traeme consuelo oh ángel del señor oh ángel del señor cura y sana mi cuerpo oh ángel del señor cura mi corazón mis emociones mi mente mi cuerpo físico y etérico oh ángel del señor cura mi alma oh ángel del señor trae hasta mí el milagro las gracias y bendiciones que tanto espero porque tú eres el emisario del señor mi dios tú eres su balanza tú compartes con nosotros la creación oh ángel del señor fortaleza de dios en esta hora en el aquí en el ahora trae los dones del cielo a la tierra y permite que se produzca el milagro la verdad engendra verdad y dios es verdad el amor engendra vida y dios es vida el señor crea amor y el amor es un milagro amén gracias 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 por ver el video. 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 Gracias por ver el video.